Las células beta producen insulina. Pueden preguntar en cualquier momento de la clase ¿Y qué es lo que hace la insulina a grosso modo con la glucosa? ¿La eleva o la baja? La baja, ¿no? O sea, internaliza la glucosa al interior de la célula, ¿no? Es decir, es una hormona hipoglucemiante. Y el glucagum, al contrario, ¿qué es lo que hace? Eleva, ¿no? La glucemia. Muy bien. No me extiendo más acá porque es una clase de fisiología. Esa de donde proviene esa lámina. Pero esto sí. Miren acá abajo. No sé bueno con los colores. Esto es púrpura, lila, esto es morado. Pero acá abajo, veamos. Todo lo que voy a señalar, esto es una producción basal de glucosa. Es decir, nosotros tenemos una línea de glucosa, ¿no? Imagínense si tuviéramos cero de glucosa en sangre, no viviríamos, ¿no? Y hay un órgano que todo el día quiere producir glucosa, ¿no? Es un órgano que está en la hipocondrio derecho, debajo del pulmón, hígado, ¿no? El hígado todo el día quiere producir glucosa a través de un proceso bioquímico que se llama neoglucogénesis o gluconeogénesis, ¿no? Son sinónimos. Y así como el hígado todo el día quiere producir glucosa, tiene que haber alguien que frene a esa secreción de glucosa. Y esa... ¿qué tal? Pase. Y ese frenador es la insulina. ¿Y dónde se produce la insulina? Acá vamos a decir, en el páncreas. ¿Ya? Yo le voy a poner metformina, más metformina. No les digo la dosis, ¿ya? Pero por ejemplo, de 850 miligramos vamos a utilizar en ella dos veces al día. Por decir. Bueno, la señora no nos refiere polinipsia, poliuria, está tranquila la señora, ¿ya? Pero viene a los tres meses, ¿ya? Y le medimos qué examen, con qué hacemos el control de la diabetes, la hemoglobina alica, ¿ya? Y le salió 11%. Uy, tiene más de 9. Sé que a partir de 10 utilizo insulina, a partir de 9 puede utilizar también. O sea, a partir de 9 te dice, considera terapia dual. Esa terapia dual puede ser metformina e insulina. Pero te dice, oye, a partir de 10, francamente, sí, ningún paciente debe dejar de utilizar insulina. Tiene 11. ¿Utilizo insulina, sí o no? Sí. Sí. Ya, más insulina. Ahora sí. Ya, y la señora ahora ya no pesa 80 kilos, ¿no? Ahora pesa, digamos, 90 kilos, ¿ya? Encima subió de peso. ¿Ya? Subió de peso la doñita. ¿Qué hacemos ahora? Le tenemos que dar insulina. ¿Vasal o praldial? Basal. ¿Ya? Entonces, le pedimos, calculamos la dosis de insulina, ¿ya? 90 kilos. Según la guía que nos dice, 0.1 a 0.2 kilogramos por día. Entonces, multipliquemos 0.1 por 0.2. 0.2 por 9, disculpe. ¿Cuánto sale? Por 90, disculpe. Por 90 kilogramos. 18, ¿no? O sea, ¿cómo calculamos la dosis de insulina? Vamos a utilizar esto. 0.2 por 9. 0.2 por 90. ¿No? ¿Cuánto sale? ¿Ya? Pero la señora, ahí vamos a dejar la dosis. Ya hemos calculado, lo vamos a dejar ahí. ¿Ya? Le vamos a medir las glucosas de ahí, ¿ya? A la señora. Le vamos a medir las glucosas.